Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que no todo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan a mí Es puro veneno cuando me mueve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza sin jugar Yo le di así peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zafado Nadie en la pista se ve cansado Tiene mentira acelerado Kuduro No me canse ahora Que no todo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que no todo empieza Mueve la cabeza Estos gestos Delibio y chau Oye 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 É para quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oye 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 Kuduro Oy oye oye Seja amor e no adora Vem balançar Kuduro Oye oye Quiero darte um beijo Sentir te um desejo Vem comigo dançar Sentir o teu corpo Te abrazar de novo Que no es una lanza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena, con la flaga serena Era todo para conquistarla Tu sonido en la arena, mami, dejen el estrés Que cuando bailamos uno puede bailar Tres hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos que duro al derecho al derecho Rápido, lento, suave también duro Bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, seguro Bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro Mami, dejen el estrés Caminar en la arena, con la cintura sola Canta con la maravilla, con la calma de la barra Caminar en la arena, con la calma de la barra Rápido, lento, lento, la calma de la barra Cantar con la maravilla, con la calma de la barra Cintura sola, con la calma de la barra ¡Lucha el sol! ¡El orgánico! ¡Dónde tú no vienes! ¡Dónde la cabeza! ¡Canta el futuro!